Ando un poco perdido Persiguiendo otros motivos Que se me olvidan A medida que vivo contigo Y voy a ver si estoy dormido Y voy a sonreír Disimulando mis quejidos Provocados por tu boca Perca de mí, cerca de mí Paso contigo toda una vida Tartamudeo cada vez que me miras Una vida que sería mía La que es toda, toda, toda tuya Toda tuya Juegas conmigo Sabiendo que yo te sigo Aunque no me dominas Haces una ruina conmigo Y voy a ver si estoy dormido Y voy a sonreír Disimulando mis quejidos Provocados por tu boca Perca de mí, cerca de mí Paso contigo toda una vida Tartamudeo cada vez que me miras Una vida que sería mía La que es toda, 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 toda tuya Toda tuya Toda, toda tuya Toda tuya Tartamudeo cada vez que me miras Paso contigo toda una vida Paso contigo toda una vida Tartamudeo cada vez que me miras Una vida que sería mía La que es toda, 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 toda tuya Toda tuya Toda, toda, toda tuya Toda tuya Toda tuya